¡Suscríbete al canal! El propósito de este video es mostrarles cómo podemos organizar el contenido de tal manera que no genere más estrés en los alumnos. Primer paso, vamos a ingresar a Classroom con nuestro usuario y contraseña. Una vez iniciada nuestra sesión, se muestra en pantalla los salones que tenemos asignados. Podemos ver las actividades que están sugeridas para esta semana. ¿Cómo podemos ver un resumen? Localizamos el botón de las tres rayitas que se encuentran en la esquina superior izquierda y damos clic. Podemos hacer uso del calendario, que se encuentra aquí, donde se muestran las actividades que están por asignatura y por día. En mi caso, el salón de español está identificado con el color azul y podemos ver por día qué actividades están sugeridas. Ahora voy a mostrar un salón. Abro dando clic en el título. Vamos al botón de trabajo en clase. Y aquí, maestros, podemos ver las actividades que ya están en Classroom. Una forma en cómo podemos organizar estas actividades es generando temas que nos servirán como identificadores o como categorizadores. Entonces, lo hacemos desde el botón con el símbolo de más y que dice crear y elegimos la opción tema. En este caso, maestros, a partir de la semana 34, está apareciendo en las actividades un identificador que dice semana y entonces viene la actividad A, B, C y D. Esta es una sugerencia en cómo podemos poner un nombre. Voy a colocar semana 34 y agrego. ¿Dónde quedó? Se encuentra en la parte inferior. ¿Cómo hago para pasar las actividades ahí? Una manera es arrastrando la actividad. Doy clic en ella y arrastro hacia abajo. Como vemos, aquí se queda la actividad. ¿Podemos hacer lo mismo con las siguientes? Listo. Otra manera es poniendo el cursor sobre la actividad para que aparezcan estos tres puntitos. Damos clic y editar. Del lado derecho, localizamos este apartado. Damos clic en la flecha y creamos un tema. En este caso, el contenido aborda las encuestas. Entonces, voy a colocar ese tema. Guardar. Y como vemos, ya está aquí. Voy a los tres puntos, editar. Localizo el apartado del tema y como ya se encuentra creado, solo doy clic en el nombre y guardar. Aquí se muestra la vista de cómo están quedando nuestras actividades. Quizá algunos de nuestros alumnos y papás están teniendo un poco de estrés porque tienen en mente que son muchas actividades que hay que terminar. Maestros, estas son solo actividades sugeridas para abordarlas en el momento que ustedes deseen. Aunque tienen una fecha, la opción de cambiarlas, retrasarlas o quitarlas es suya. Otro tip para crear un nombre y que personalmente a mí me gusta mucho, sobre todo si no hemos trabajado las actividades pasadas, es crear un nuevo tema con nombre actividades para repaso. Ustedes pueden definir el nombre como actividades opcionales, actividades de reforzamiento. En este caso, voy a dejarla así. Doy clic en agregar. Y aquí se encuentra el nombre. Entonces, puedo arrastrar todas las actividades aquí si lo creo conveniente. Y en lo que hago esto, maestros, sí me gustaría invitarlos, vean qué es lo que se está proponiendo, porque quizá ustedes pueden juntar dos actividades en una, o quizá puedan quitar alguna que ya les parezca redundante. Así quedó el contenido ya organizado bajo los temas que ya creamos. Entonces, supongamos que la actividad más reciente es esta de semana 34, podemos colocar este contenido hasta arriba, dando clic en el título. Y cuando arrastramos, automáticamente jala todo el contenido, como se muestra aquí. Y ya estoy dejando las actividades pasadas en la parte inferior. Otra cosa que me gustaría mostrarles, maestros, es cómo pueden editar la fecha. Supongamos que estas de repaso las vamos a dejar sin fecha, porque todavía no sabemos qué día se van a trabajar. Entonces, editar, y aquí quitamos la fecha. Y quitamos hora de entrega, y guardamos. Hago lo mismo con las demás. Y como vemos, ya no tienen fecha ni hora de entrega. Si quiero ver cómo se ve mi calendario ahora, vamos a calendario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdan que el Salón de Español tenía un encabezado azul? Bueno, ahora ya no aparece ninguna actividad. Les doy esta sugerencia, porque si ustedes borran una actividad y la quieren recuperar para más adelante, ya no se puede. Ahora supongamos que esta semana no quieren trabajar las actividades de la semana 34 de Español, y las quieren reasignar para la siguiente semana. editamos, y aquí solo cambiamos la fecha para la semana que viene. Como lo hacemos, doy clic en la fecha y reasigno la actividad para el 18. Si quiero editar la puntuación y no quiero asignar una calificación, le doy clic en sin calificar. Tengo la opción aquí de editar las indicaciones o también de agregar o quitar el recurso que viene. Una vez que ya está hecha la edición, damos clic en guardar y actualizar en dado caso que aparezca la opción. Hago lo mismo con las siguientes actividades, y ahora les voy a mostrar cómo se visualiza en calendario. Como vemos, ya no tengo nada para lunes ni martes, y si avanzo para la siguiente semana, aquí ya se encuentran las actividades programadas. Si en el último de los casos, maestros, quisieran eliminar alguna actividad que les parece que no le viene bien a la clase o al contenido, lo pueden hacer sin problema. Elegimos la actividad y eliminamos. Es muy importante, maestros, que sepamos que estos cambios que estamos haciendo aquí en Classroom se están reflejando de manera inmediata en el Classroom de los alumnos. Les agradezco su atención, espero que este material les haya servido. Suscríbanse a nuestra página, activen las notificaciones para que les lleguen avisos de nuevos videos. Si tienen alguna duda, por favor expresenla en la caja de comentarios. Si tienen alguna sugerencia de un nuevo video, por favor pónganlo, lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias.